Yo creo que los padres no terminan de dimensionar el daño que provocan a partir de las actitudes que tienen en el día de partido, esas visitas a los entrenamientos con segundas intenciones más que ir a ver a su hijo jugar. De alguna manera tienen que terminar de entender que nada bueno sale de eso. No conozco niño, adolescente que como resultado de esa presencia del padre invasiva te diga esto me hizo bien, esto me hizo jugar mejor, esto me hizo jugar más tranquilo, hoy me sentí acompañado. Los efectos son totalmente los contrarios. Entonces por ahí hay que preguntarle al padre detrás de su reclamo, detrás de su violencia verbalizada o física, ¿qué quiere? ¿Qué frustración está trasladando a la cancha y a ese ámbito? En relación a tal vez experiencias previas suyas con el deporte. Si usted quiere un campeón en su casa, entrénece. Totalmente. ¿Entendés? O sea, si vos querés que sucedan cosas en tu casa, hacelas por tus propios medios. El niño y la niña se merecen por una cuestión de derecho, por una cuestión de edad, disfrutar del deporte que eligieron practicar. O sea, hay que honrar el deporte. ¿Para qué fue creado deportivamente, humanamente? O sea, por favor a los padres, no interrumpan ni manchen lo puro que es practicar un deporte, los hermosos valores que inculca, el hermoso recuerdo que deja el día de mañana compartir con los amigos de la infancia la práctica del deporte que amamos. Tomen conciencia y dimensión del daño que le hacen a ese proceso subjetivo de un niño que eligió un deporte y lo quiere practicar. Es una problemática que evidentemente no solo nos afecta a nosotros en nuestro ámbito, sino que es una problemática mundial. Hemos hecho muchas capacitaciones para tratar de sobrellevar algunas situaciones y lo que nosotros por ahí en el deporte decíamos, bueno, planteemos una bandera y empecemos a tratar de traer que sean políticas deportivas en el ámbito donde se juega cada deporte. No solo es el fútbol. En el fútbol, cada mil niños que juegan al fútbol, solo uno llega a ser profesional, cada mil. Cada diez mil, solo uno llega a las cincuenta mejores ligas. Y cada cien mil, cada cien mil, un niño que juega al fútbol, llega a los cincuenta mejores equipos profesionales. Eso por un lado. Por eso, padre, calmate. Eso por un lado. Ahora, por acá también se dijo, es más pasional la pasión. Está bien, pero es una cuestión totalmente de educación, porque la pasión no puede desbordar la razón. La falta del recurso humano en los clubes es preocupante. que es una de las bases, porque esas conductas estaban siendo avaladas por el mayor lo que estaba haciendo el nene. Entonces, es una inversión importante que hay que hacer. No solo en los profes, sino en la estructura de la conformación de un club.